... ¿Cuánto gana la Academia hoy día? Oiga, con tal de ganar, lo más importante es ganar ahorita. Luna, ¿metes una pepa? Sí, ojalá que meta más de una pepa, lo importante es ganar. Estamos motivados. Preparados para darle el primer título de la Academia, ¿no? El primer título en lo que es el fútbol 7, porque es bicampeón, ¿no, Pancerrata? Sí, sí, bicampeón es libre, ahora toca el máster y se respira un aire de tranquilidad y paz porque hay un negro que no ha venido. A ver, falta de droga, me cuenta, ¿no? Dice que está, según Morán, dice que está yendo caminando. Me han dateado que está revendiendo entradas ahí afuera porque está así. ¿Qué? Está pero como la titina. Sí, está caminando desde las 4 de la tarde de gambeta ese señor. ¿Cuántos goles le pese hoy día? Esperemos ganar por varios goles, espero que tenga la oportunidad de hacer algunos goles hoy. Usted está pero muy bien, lo veo, ¿ah? Soy la cábala, soy la cábala. Sí, 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 Rumberito de la cábala, pero que se pase una salchipapa para la gente también. No se preocupe, este era ese Impacto TV. Muy bien, saludo a Impacto TV acá con mi amigo Rumberito. ¿Vas a meter un gol de tiro libre? De todas maneras, oyes. ¿Para que se dice que no van a arreglar la camiseta? Oye, ya pues hermano. ¿Nada quiere? ¿Nada quiere dejar? ¿Consigue un esposo, Pepa Serrata? Pone, ¿cómo queda la academia? ¿Cuántos goles metes? Ah, no, no se promete nada, sino esfuerzo nomás. Sí o sí, campeonato. A eso apuntamos. Tiene que ser. ¿Después dónde es el festejo? En la casa de Carrillo. En la casa... Tío Bolívar, ¿cómo ve? ¿Cómo ve el partido? Yo creo que vamos a hacer todo el esfuerzo para sacarlo adelante. Falta el animador, falta el hombre de gol acá. ¿Me habla del drogá? El drogá de los antes. Más jodido como Munra. No, mi hermano ahorita llega, ahorita llega. Sinceramente ahorita llega. Pero le han dicho que el partido es a las 11, pero en la plaza de Hacho. No, sí, sí, este grupo, sí. Para el día, vos vamos a tirar eso. En la plaza de Hacho es el partido, él se dio para allá. Un saludo para Impacto TV, espero que todo el mundo lo vea y que hoy, de todas maneras, la academia saque el triunfo. ¿Cuánto gana la academia? Porque tenemos que ganar hoy día. ¿Y la cábala? Ganamos, ganamos de todas maneras, muchachos. Ganamos, Dios mediante. Saludos para Impacto TV acá, de su amigo Javier. Estamos todos a tapar, ¿no es cierto? Ah, sí, mi hermano. La cábala, yo estoy en la cábala hoy día. Estás sentado en el mismo sitio, fumó tu pucho, tu señora en el mismo sitio. Así es, mi hermano, para que todo el día vaya bien. ¿Estás sentado, hasta bien tú, ah? Un saludo para Impacto, su gran amigo Dida. Y gracias a Impacto TV. Un centro petido, estoy miso, estoy aguja.